Actualmente se encuentra abierto el concurso de méritos para proveer algunos de los cargos de entidades públicas del departamento. Este concurso se encuentra publicado en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co Haga clic en CIMO. En la parte superior derecha del acceso para ciudadanos encontrará el botón Registrarse. Haga clic en él. El sistema lo dirigirá al formulario de registro. Los campos marcados con un asterisco son de obligatorio diligenciamiento para registrarse en el sistema. Diligencia un nombre de usuario que recuerde con facilidad. Establezca una contraseña segura entre 8 y 20 caracteres y dígitela. Al posicionarse en este campo, como en todos los demás, aparecerá una ayuda correspondiente. CIMO enviará un mensaje de confirmación al correo electrónico que diligenció en el formulario. Ingrese a su correo electrónico y finalice su registro haciendo clic en el enlace que se encuentra en el cuerpo del mensaje. Realizando estos pasos, usted ya se encuentra registrado en el sistema y puede proceder a ingresar e interactuar con CIMO. Según convocatoria 429 de 2016 Antioquia, el municipio de Sonsón cuenta con 42 vacantes, 7 profesionales, 16 técnicos y 19 asistenciales. Lo primero que debemos hacer una vez hayamos ingresado al CIMO es buscar la opción OPEC para buscar las ofertas de empleo. En esta parte podemos filtrar la búsqueda por medio de palabras claves, es decir, podemos poner nuestro título o nuestro perfil para observar qué vacantes nos pueden aparecer. Nosotros recomendamos seleccionar paso a paso cada uno de los ítems que aparecen en la parte inferior para encontrar una vacante que se ajuste a nuestras características. Luego de seleccionar todos estos datos, damos clic en la lupa y vemos cómo el sistema nos muestra las vacantes ofertadas. Seleccionemos por ejemplo esta, digitando el número de la OPEC en la casilla que lo solicita e inmediatamente el sistema nos mostrará la información y los requisitos que se deben cumplir para acceder al cargo. Aquí observamos por ejemplo las funciones, más abajo podemos ver los requisitos como tal. Por último, observamos en qué lugar se está ofertando y cuántas vacantes hay. El pago de los derechos de participación para esta convocatoria se puede realizar hasta el 23 de enero de 2017.